y atender a la población civil. ¿Me puede decir algo del respaldo que han perdido en el sector pesquero? De Mario Aguilar que está aquí como profesor de la pesca. Yo creo que el sector pesquero está retomando la marcha. Es decir, llevamos un año. En un año se ha hecho mucho cambiando, cambiando leyes, cambiando estructuras y ahora es el momento de empezar a arrancar. Un avance muy importante. ¿Cuál es su perspectiva para cuando termine esta administración dentro de cinco años? Bueno, yo quiero ser optimista. Quiero ser optimista porque ser pessimista no se adelanta nada. Yo creo que esta nueva generación de políticos hoy, más jóvenes, en este caso sombristas, con un concepto moderno ya de la productividad, ya de muchas cosas, incluso de hacer política. Vemos al señor presidente cómo se acerca a la gente, cómo nos están quitando aquellos ritos, un poco fastuoso, ¿verdad? Gracias. Gracias.